Bueno, perfecto Bueno, buenas noches La idea de esto Entonces es Ir respondiendo a alguna que otra duda puntual Algunos de ustedes Han enviado Algunos correos Sobre temas Así que podríamos empezar Por esos temas en particular Puede que les sirva un poco el resto La idea no es expandir demasiado Sobre esto No es mi intención dar una clase Sobre cada una de las dudas Es un poco ir puntualmente A qué pregunta Así que tampoco es como que Bueno, no entiendo neurofisiología No voy a poner a hablar de neurofisiología Hace un día largo Y estoy cansado Y la idea es que esto Sabiendo que vienen estudiando bastante todos Y todas Es simplificar algunas cuestiones en particular Que probablemente muchos y muchas de ustedes Pueden llegar a tener Alguna duda Así que traten de que sean En esos prácticos Que no voy a poder Por ahí sacar ahora ya La idea es que esas preguntas surjan En esos prácticos En el momento del práctico Así que Traten de que sea más bien Sobre conceptos puntuales Así que De los que me han mandado correo Podemos ir Comenzando con Con esas dudas Así que Pueden obviamente Ir apareciendo Ya sea verbalmente O por escrito Algunos de quienes han enviado Preguntas específicas A mi mail Así que Si quieren empezamos por ahí El que Si está presente Alguno o alguna De la que han enviado Podemos empezar con Con esas dudas Primero Y después Con cualquier pregunta Espontánea que surge No quiero empezar a leer En voz alta Los nombres De quienes me escribieron Pero Si quieren Hola profe Hola Buenas noches Yo te había mandado Una consulta Con respecto A la Cortesa Dorso Lateral Si Con el córtex Prefrontal En realidad Claro Si O sea Mi duda era Como toda la información Iba a la dorso lateral Y de la dorso lateral A la motora 2 Y mi duda era Si La dorso lateral Lo que iba a hacer Más allá de las Aferencias que recibe Que si lo que iba a hacer Era como Evaluar Planes motores Que más se ajusten Al estímulo Y ahí enviarlo Recién a la motora Que era la que va a ejecutar El plan motor O O sea Porque no entendía Muy bien Como cuál era En sí La función Que tenía La corteza Premotora Específicamente O la dorso lateral En realidad La función Según de los textos Donde se lea De la función Sobre la corteza Premotora En su Este Rol Como Más bien Un área Bien extensiva ¿Sí? Este Adosada Al área Precentral Que Incluye Los 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 Inferior Frontal Medio Superior Con sus conexiones A los Los Singulados Sobre todo Al tálamo Muy específico Al tálamo Y al hipotálamo Y Este Muchos Lo describen Como el área Que está Forjada Íntimamente Con Este La Personalidad De la Persona Este La La Formación Sobre La Integración Hacia los Sentidos Y sobre Las Sensaciones Profundas Perdón Voy a Me acordé Que voy a cortar El video Por las dudas Porque por ahí El audio Se puede llegar A distorsionar Ya que Consume Mucha Información Ahí está Bien Perfecto Me siguen Escuchando ahí ¿Verdad? Entonces Como iba diciendo Todo lo que es Este La Formación De la Personalidad De la Persona Y la Influencia En determinar Lo que es El juicio Del individuo Sin tener Afección Cuando esto Se elimina Por ejemplo Sobre Las Esferas De la Inteligencia Entonces Por eso El individuo Prefrontalizado Puede llegar A tener Una Afección Muy profunda En cuanto A lo que es El trato Social Y luego Está Justamente A lo que Creo que Va más Dirigida A la Organización De lo que es La planificación Motora Es decir La acción De las neuronas De la corteza Premotora En lo que es A la preparación Al movimiento Y esto Justamente Se desprende A la gran Cantidad De conexiones Que tiene Esta Sobre todo Con el área Frontal De tálamo Y sobre La médula Espinal Y algunas De ellas Incluso Las resumís En tu Mail Sobre sus Aferencias En el área Dentro Medial Órbito Frontal Córtex Singular Todo esto Justamente Son las áreas Involucradas En lo que es El mapeo Que tenemos En cuanto Al movimiento Esto Es un movimiento Específico Y Por otro lado Más Específicamente Involucrada Lo que es Son las conexiones Neuronales Del área De la Precorteza Motora Cuando está Asociado A Actos O acciones Motrices Particulares Esto se estudia Esto se desprende Mucho En estudios En animales Sobre todo Primates Pero Un poco Lo que había Comentado El contexto De comportamiento En un movimiento Particular Es justamente Lo que Más Se desprende De estas Investigaciones Muchas de ellas En animales Y otras de ellas Cuando Se investiga Por métodos No invasivos A la coordinación De movimientos En distinto Contexto Entonces Básicamente Es la integración De muchos De estos movimientos Y por último Hay Acciones Sobre la Corteza Premotora La cual Señala Cuáles serían Las acciones Correctas O cuáles son Las Incorrectas Es decir Que Que movimientos Van a ser Aquellos Que en la Planificación Van a ser Los que Justamente Las que me permitan Mirar el paso En la dirección Correcta Y cuáles son Las que Justamente Tengo que evitar Para Justamente Lograr el Movimiento Correcto Así que Un poco De sentido Muy amplio Es Justamente Los planes Motores Siendo evaluados En función Como bien pusiste En el correo De todo Lo que hace Al área Emocional De sistema Neurosocentral Así que Básicamente Eso es lo que Involucra Las funciones De la corteza Prefrontal No sé Si eso Responde un poco A la duda Que tenías O si Tenías Alguna duda Más puntual No Si Era eso Profes Muchas gracias Bueno Muy bien No sé Si Aprovechando El tema Si hay Alguna duda O pregunta Más específica Sobre esta Y podemos Seguir con Las otras dudas Que me han Mandado A mi correo Chatear Acá estamos Entonces El teórico Metabolismo Fosfocalcico Dice que Cuando disminuye El calcio Plasmático El calcio Intracelular Aumenta Me quedé pensando Que no podía ser Porque si aumenta El calcio En el interior La PTH No va a secretar Ya que es la Excepción Bien En realidad No sé Si No sé Si Se escucha Bien Si me dicen Que se escucha Bien Este Si aumenta El calcio En el interior De la De la Célula Esto siempre Es hasta Cierto punto Ya que Habitualmente El Mecanismo De El cual Aumenta El calcio En la mayoría De las células Puede llevar A lo que es Este La La Activación De la muerte Célula Programada Así que siempre Va a estar De la mano Como vos bien Decís Por la regulación Del aparato Hormona Pero también Depende De gran manera Sobre la cantidad De El calcio En el extracelular O en el calcio Plasmático Así que Sí Habitualmente Cuando Se disminuye El calcio En el plasma Habitualmente La tendencia De calcio Intracelular Suele más bien Estabilizarse Pero Este No No sé No sé Si efectivamente Aumenta Tengo Tengo entendido Que no es así No sé Si alguien Puede aportar Algo Que pudieron Haber escuchado Respecto Profe Puede ser Que lo que dice La compañera Es porque Créeme Un teórico Había dicho Lo que pasaba Con el calcio Intracelular Era contrario A lo que pasaba Con el extra O sea Si bajaba El calcio En el extra Iba a subir En el intra Y si subía Intra Inhibía La paratormona Entonces era Como contrario Yo también Había tenido Una duda En el momento Bueno ¿Se entendió Más o menos Lo que dije? Sí 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 Se entendió Yo creo Que va a estar Regulada Más que nada Por La presencia De la paratormona Y los cambios Que van a estar Supeditados A los niveles Fundamentalmente Del calcio Plasmático Entonces La disponibilidad De calcio Intracelular Creo que Va a ir En medida De Esta homeostasis Que básicamente Va a estar Sensado Por los niveles De calcio Plasmático No sé Si es una Relación Tan lineal Creo que Depende De otros Factores Así que No Digamos Si es algo Que tienen Así Es algo Que hayan Encontrado Información Que Contradiga Esto Pero Yo creo Que No No es Que No sé No tengo Entendido Que sea Tan lineal La La Referencia Lo que tendrían Que verificar Es justamente Cuáles son Los factores Que van A Regular La paratormona En Medida De Los niveles De calcio Plasmático Fundamentalmente Eso Porque No creo Que sea Necesariamente Lineal Esto De que Si El Calcio Plasmático Sube Necesariamente Si o si Vamos a ver Una respuesta De disminución De los niveles De calcio Intracelular Creo Que hay Otros factores Reguladores Que pueden Llegar A estar Contribuyendo A eso Fundamentalmente Por ejemplo Que está Pasando Con Los Fosfatos Así que Insisto Depende Y esto Ya también Entramos En un área Donde Tenemos que Ver Específicamente Por qué Puede Disminuir El calcio Plasmático Por qué Puede Aumentar Y Qué Pasaría En ese Caso Con el Calcio Intracelular Pero Si Yo creo Que puede Llegar A variar Según La Circunstancia Leila Ah sí El punto de ley El autoestudio Entonces Leila tenía Una pregunta Si mal no recuerdo Sobre Cómo El estrés O en una situación De estrés Este Puede llegar A tener una repercusión Específicamente Sobre El tracto Gastro Gastro Intestinal Y más Específicamente Sobre el aspecto Funcional Y la motilidad Del tracto Gastro Intestinal Entonces Se ha estudiado Que habitualmente Se imparte La función Sobre la motilidad En distintos Segmentos Y más Específicamente Hace referencia Sobre la motilidad Gástrica Como esta Se disminuye Severamente Y Este Como Hay Una pronunciada Hipermotilidad Colónica Y esto Justamente Es así Porque Básicamente Una 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 Hiperestimulación Del eje Del estrés Que básicamente Es Regulada Y Comandada Por De manera Principal Por el factor Liberador De la corticotropia Y que justamente Está localizada En varios Sistemas neuronal Núcleos Paraventricular Hipotalámicos Y Este Justamente Como la acción Sobre La liberación De glucocortico De circulantes Van a estar relacionados A la liberación De esto Ahora Hay una Gran relación Sobre Cómo El factor Liberador De Corticotropina Justamente Tiene receptores Específicos De distintos Tipos Están Justamente Sobre Las distintas Células Nerviosas Intestinales Que regulan Este Movimiento Y la Motilidad Entonces Mucho De esto Está relacionado Con la aparición De diversas Enfermedades Gastrointestinales Como Reflujo Gastroesofágico La aparición De Pulsars Pépticas Pero Más que nada También Contribuye En gran parte A la Motilidad Intestinal Y esto Se ha visto Como Los efectos Directos Del factor Deliberador De corticotropina Tiene Una respuesta Gastrointestinal Y esto Se ve Ante La liberación De estrés De Factores De estrés Psicológicos O físicos En cómo Justamente Actúan Más Específicamente En El intestino Grueso En Los segmentos Intestinales En general Pero el intestino Grueso Tiene Una predilección Hacia el receptor Hacia un receptor Específico Creo que Es de tipo 2 Para el factor Liberador De corticotropina Lo cual hace Que la respuesta Justamente sea La de Una estimulación Y una Hipermotilidad Coelónica Y esto Es parte De la hipótesis Ya que Muchos de estos Áreas No están Bien Específicamente O minuciosamente Descubiertas Y estudiadas Pero esta es Un área De gran interés Con Lo que es Llamado Por ahí Como dispepsio Funcional O síndrome De colon Irritable Donde justamente Hay una Alternancia Gracias a Una A un Eje Regulador Del estrés Fundamentalmente Cubierta Por esta Hormona Del factor Liberador De corticotropina Donde hay Una alternancia En donde Va a Haber Predominios En algunos Momentos De una Hipermotilidad Colónica Es decir Con una Consiguiente Diarrea Y a veces Una Hipomotilidad Por consiguiente Teniendo una Constipación Y es muy clásica La Alternancia De estos dos Síntomas Así que Es Es muy Interesante Cómo puede Llegar a estar Siendo regulado Sobre esto Pero principalmente Está regulado Por una Acción directa Del factor De la Corticotropina Sobre las Células que Regulan El movimiento Intestinal Y sí Específicamente Tiene un Efecto Inhibitorio Sobre el Estómago Entonces El vaciado Gástrico Muchas veces Se ve Demorado Recuerden Que esto También Tenía una Influencia En el Reflejo Astrocólico Entonces Muchas veces También puede Llegar a Ser uno De los Factores Inhibitorios En el Movimiento Colónico Por lo Cuál En estos Pacientes Con Este Tipo De Eje De Estrés Sobreestimulado Tiene esta Alternancia Entre Hipomotilidad E Hipermotilidad Eso Sería Bueno Al menos Lo más Importante Sobre La Regulación De Estos Sobre Este Aspecto Así que Espero Que eso Hata Respondido Un poco A la Duda No sé Si alguien Más Tiene Una Pregunta Sobre Este Tema Específico Tema Tema de las dudas que me vieron por correo, este específicamente hablaba sobre hormonas y específicamente vasopraicina o ADH, el peptido natriurético y la aldosterona y su rol en situaciones de deshidratación e hiperhidratación. Bueno, primero que hay que recordar sobre ciertos aspectos básicos sobre el balance o la homeostasis hídrica, el balance de agua. Entonces, esto un poco hablo y que creo que está ahí disponible para ver sobre regulación de la presión arterial y un poco también sobre las circunstancias a las que se lleva la detección para la activación de diferentes o distintos reguladores de la presión arterial. Pero básicamente vamos a concentrar en aquellos mecanismos sobre la regulación del balance de agua, recordarán sobre el concepto de osmolaridad, y como justamente la osmolaridad del plasma, que es esta relación sobre cuántos solutos van a estar diluidos en la solución, y básicamente esto es lo que va a hablar o lo que se va a detectar por los homorreceptores, desencadenando distintas respuestas como para mantener eficazmente el volumen, sobre todo el volumen plasmático, ya que justamente es a este nivel que los homorreceptores van a estar censando, bien situados ahí en el hipotálamo y en el centro de la sed. Entonces, recuerden o recordarán, si tenemos un incremento de la osmolaridad plasmática, entonces van a salir el hipotálamo que van a resultar justamente en una de las reacciones sobre, bueno, tenemos sed, entonces la respuesta justamente va a ser una de las señales sobre la respuesta en que vamos a buscar agua para tomar. Al mismo tiempo, entonces, ahí sí vamos a tener una liberación de vasoparesina, o la hormona antidiurética, enviando señal esta hormona principalmente a los riñones para que se motive la recuperación de agua desde el aparato productor de orina. Justamente diluyendo así el volumen plasmático. Para el instinto de preservación de agua, entonces también se van a enviar señales a través del sistema nervioso simpático hacia las glándulas salivares para justamente producir lo que es la respuesta de boca seca y producir el aumento de la sensación de seda. Por consiguiente, esto también sucede cuando tenemos una cantidad insuficiente de agua, o sea, lo que sería la deshidratación. El volumen eficaz de sanguíneo disminuye. Disminuye la presión arterial. Entonces, los mecanismos de activación de ranina angiotensina-alosterona principalmente por los aumentos de niveles de la angiotensina 2 justamente van a llevar a cambios sobre todo a nivel presor para justamente revertir esto ante los cambios vasculares que se producen. Y la aldosterona específicamente lleva a cabo el sistema de reabsorción de sodio a la cual el agua sigue para que justamente sea reabsorbido en el nivel renal y de esta manera pueda justamente aumentar la cantidad de agua aumentando así el volumen plasmático. Entonces, recuerden que relación hay aquí a nivel renal sobre todo cuando tenemos un aumento del predominio del sistema simpático ante una disminución de la presión el riñón justamente va a ir hacia la retención de sodio y agua a través de este ya conocido eje. Más específicamente, ¿qué estaría pasando con el peptido natriurético atrial? El peptido natriurético atrial es justamente bueno, los peptidos natriuréticos ya que también tenemos el peptido natriurético cerebral es justamente el sistema que regularía el eje de la renina angiotensinal-dosterona. Justamente se considera o se hipotetiza que el desarrollo de la hipertensión esencial es cuando no está bien regulada el uno con el otro y cuando predomina este eje de la renina angiotensinal-dosterona es cuando se desarrolla la hipertensión. Pero bueno, recordarán que estos peptidos entonces son venodilatadores directos, arteriodilatadores también directos, estos son los efectos predominantes y centrales a nivel vascular. Como son venodilatadores importantes, disminuye la presión venosecentral reduciendo la precarga, esto va a reducir el gasto cardíaco, reduciendo también la resistencia vascular sistémica por la arteriodilatación, disminuyendo justamente la presión arterial. Así que básicamente en un estado de hiperhidratación si se quiere o de hiperbolemia, justamente este va a ser uno de los efectos que va a predominar o uno de los peptidos que va a predominar. La acción renal es justamente la de aumentar por todos los cambios que estuvimos mencionando recién en la vasculatura, aumenta la tasa de filtración glomerular y la fracción de filtración. Entonces esto es lo que lleva a una excreción aumentada de sodio, que es la natriuresis, y ahí el nombre que tiene esta hormona, y también justamente la diuresis, haciendo que ese exceso de agua plasmática vaya siendo eliminado justamente por esta acción fisiológica. Y el col, justamente una de las acciones más benignas en este proceso es que deja que el potasio permanezca en la circulación y no es eliminada en las diuresis. Y básicamente eso es lo que, el eje que tienen que tener en cuenta y fundamentalmente, bueno, con estas tres hormonas que se me preguntaron, la ADH es el peptido natriuretico y la aldosterona. Así que la vasopresina y la aldosterona van a tener un rol predominante si tenemos una deshidratación. Entonces vamos a tratar de preservar el agua y tratar de que nuestra presión arterial aumente. En cambio, el peptido natriuretico va a tener una acción que va a ser justamente una situación de lo contrario. Podemos tener una hipervolemia o una situación de presión arterial aumentada. Ya sea más específicamente por los tipos de deshidratación que ha mencionado su compañero en el mail, isotónica, hipertónica, hipotónica. Estas son situaciones que más van a tener en cuenta sobre el estado de hipervolemia en relación a la hiper-hiperosmolaridad. Pero básicamente todos contribuyen a lo mismo. Que existe esencialmente una captación de los osmoreceptores de una disminución de la osmolaridad. Bien. Bueno, creo que hay una pregunta en el chat sobre acidosis metabólica por la hiperventilación. Y justamente te responden ahí al toque. Así que, sí, esa es justamente la respuesta. en la sobrehidratación hipotónica. Perdón, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Yo soy la que preguntó por lo de la acidosis respiratoria. Porque en el teórico... ¿Acidosis respiratoria o acidosis metabólica? Respiratoria, perdón, perdón. Ah, me parecía. Del teórico me pareció que puse metabólica en la pregunta. Sí. Ay, perdón. Bueno, era respiratoria. Bien. En la acidosis respiratoria. ¿Aumenta la ventilación alveolar? O sea, ¿hiperventilo? Justamente por la hiperventilación vas a tener justamente ese estado de acidosis. O sea que en la acidosis sí se produce la hiperventilación. Claro. Bien. Por lo tanto, en la alcalosis se produciría totalmente lo contrario. Disminución de la ventilación alveolar, consecuente aumento de la presión de dióxido de carbono y aumento del pH o no. La alcalosis respiratoria. 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 No quiero confundirme acá. Sí, la cabeza en marzo. Está bien. Vamos a tener una reducción del dióxido de carbono en la alcalosis respiratoria. Bien. Disminuyendo así de manera compensada el bicarbonato. Digamos, se puede disminuir o no se puede disminuir. Claro. O sea, compensación. Entonces, aumenta, entonces la alcalosis respiratoria es causada justamente cuando tenemos una hiperventilación. ¿Sí? Bien. O cuando tenemos un aumento del volumen respiratorio, lo cual es raro. Pero justamente es cuando tenemos una situación de hipernea o taquipnea. Bien. Y es ahí cuando vamos a tener una alcalosis. ¿Sí? Ahí estamos acomodando más. O sea, cuando estamos en alcalosis respiratoria, aumenta el pH, entonces lo que va a hacer el riñón es excretar bicarbonato. Claro, exactamente. Es lo que justamente es la compensación de esa alcalosis. La ácidos y respiratoria aumenta entonces la presión parcial del CO2, incrementando justamente el bicarbonato de manera compensada, que esto justamente es algo que siempre se puede dar o no se puede dar, pero todo depende en cuánto tiempo se instaura, así que siempre es importante hacer una diferencia entre la forma aguda o la forma crónica. Entonces ahí tenemos justamente la mayoría de estas es una hipoventilación, ¿sí? Y ahí sí podemos ya tener una disminución de un volumen porque estamos dando respiraciones cortas y muy pausadas o con una frecuencia respiratoria marcadamente menor y habitualmente es porque tenemos un trastorno del sistema nervioso central así que tengo un golpe muy fuerte en la cabeza y probablemente mi centro regulador comience a gatillar que yo haga una hipopnea. Entonces se acumula CO2, ¿sí? Entonces ahí tengo que aumentar el bicarbonato justamente para compensar esto. Así que justamente en estos casos es cuando nunca o casi nunca tenemos que administrar bicarbonato para la resucitación de estos pacientes. Bien. Bueno, gracias, profe. Creo que ahí quedó más o menos acomodada la explicación. Sí, gracias, gracias. Me había confundido la pregunta y puse metabólica y a la respiratoria. Gracias. Bien, perfecto, muy bien. Me alegro que estás entendido. Bien, volviendo entonces lo que habíamos hablado sobre los estados de hidratación e hipervolemia, surgió la pregunta sobre la sobre hidratación hipotónica, si estaría aumentada la aldosterona. entonces siempre que tengamos un estado de sobre hidratación por más que y que habitualmente la aclaración de si es hipotónica y habitualmente es innecesaria porque sí, va a haber una reducción notable de la cantidad de sodio plasmático, o sea, vamos a estar justamente con un estado hiposmolar también. así que normalmente la aldosterona no estaría típicamente activada, tendríamos que estar justamente atentos para reducir la presión que probablemente el eje en ese caso de la linea de argiote sin aldosterona estaría siendo regulada de manera negativa. Pregunta corta, ¿los centros de la respiración y cardiovasculares entran seguro? Sí, creo que sí, si no revisen las unidades temáticas y fíjense bien qué es lo que está escrito, pero sí, 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 creo que sí entran. Profe, me surgió una duda con lo que había puesto la compañera, no hay cambio de volumen sanguíneo, pero hay disminución de la homolaridad, no se liberaría renina angiotensina y aldosterona, ¿no? No, no necesariamente, sobre todo si no hay una alteración de la homolaridad. Pero si disminuye la homolaridad, pero es el mismo el volumen. Sí, si disminuye la homolaridad, pero el volumen es el mismo. bueno, este, si es una situación que estoy tratando de ver clínicamente cómo se relacionaría. A ver si entendí bien, entonces el volumen plasmático se conservaría, pero tenemos una disminución de la homolaridad, era así, ¿no? Sí. Claro, como si fuese una diarrea, o sea, porque había un ejercicio en una guía, que no lo tengo a mano, pero decía como que había perdido líquido isotónico dos litros, pero después tomó dos litros de agua, pero que es hipotónica, entonces quedaría un ambiente hipotónico, pero con el mismo volumen. O sea, había un volumen igual que antes, pero la homolaridad había bajado. Bien. Clínicamente, y esto lo voy a tomar más desde este punto de vista, como para que también un poco se entiende y un poco se aplique, o sea, básicamente esto sería una hiponatremia. Así que una situación hipotómica con un volumen conservado es una situación que habitualmente siempre se da de la mano con deshidratación. Entonces, se trata de reclutar masal por más que la volemia pueda llegar a estar conservada, ya que justamente lo que mide más bien la concentración de los solutos, y sobre todo cuando hablamos de el absoluto siendo sodio, justamente la acción supeditada por los homoreceptores. Así que sí tendría una tendencia a activar los mecanismos para que aumente justamente el sodio intraplasmático. Ciertamente puede haber hiponatremia con normo olemia, pero ahí justamente se vería a revertir cuál es la noxia, que es lo que justamente existe en la hiponatremia. Esto, por ejemplo, puede suceder en una insuficiencia adrenal, como ustedes habrán estudiado, sí, síndrome una disminución de todo lo que hace al eje aldosterónico y tenemos una menor cantidad de sodio, pero con una cantidad de volumen normal. yo sé que por eso, digamos, dentro de lo que es una causa de una pérdida de sodio plasmática, la gran mayoría de estas siempre va a estar acompañada por una disminución de la volumen. creo que alguien iba a acotar algo, me parece. Entonces, en cualquier tipo de sobrehidratación el eje de la geotecina aldosterona no estaría activado nunca y ciertamente va a estar más contrarregulado, con aquel sistema que vaya a promover a la diuresis y natriuresis. Así que, insisto, no es que va a estar completamente desactivado, sino que la regulación va a tender hacia cambios en que justamente busquen reducir la presión arterial y la bolemia cuando justamente el sistema de renina geotecina aldosterona en este caso que habitualmente está concomitantemente con la antidiuretica justamente van a surtir efecto contrario. Le voy a preguntar en este caso para poder equilibrar la posmolaridad no buscaríamos perder volumen. Sí, claro, pero insisto, los cambios de volumen muchas veces van a estar necesariamente yendo de la mano con el mayor soluto que lo modifique y esto justamente es lo que trae aparejado la mayoría de los sistemas regulatorios en cuanto ya sé si más o menos sodio va a ser perdido o librado a su pérdida o reabsorbido para retornar a la circulación y preservar así el agua. Hay escenarios clínicos como justamente mencionaba que no necesariamente pueden llegar a estar alteradas las dos cosas al mismo tiempo así que eso también habla sobre qué mecanismos pueden llegar a estar alterados que eso se logre entonces justamente en caso de una insuficiencia adrenal habitualmente podemos llegar a tener esta situación profe ¿Puedo hacer una consulta? Sí En cuanto a los reflejos medulares el reflejo flexor que en el teórico la profe daba como ejemplo el de cuando nos estamos quemando y ponía que el músculo flexor que iba a estar activo por así decirlo iba a ser el bíceps y el extensor el tríceps ¿Por qué estamos para para mover o sea para sacar la mano ¿Por qué estamos activando músculos del brazo y no del antebrazo? No sé si se entiende mi pregunta Sí se entiende Claro o sea si tenemos extensores y flexores que controlan los músculos o sea los movimientos de los dedos y de la mano ¿Por qué estamos activando los del brazo? Mi pregunta vos sería si te pondrías en la situación que te estás quemando con algo ¿Vos harías un simple movimiento de la muñeca o estarías sacando todo el brazo? Ah claro Eso justamente corresponde a las estaciones y a la cantidad de inervación que van a tener justamente los grupos musculares agonistas y antagonistas en ciertas articulaciones así que esto justamente habla sobre el nivel de captación neuronal y el nivel de participación del número de fibras nerviosas musculares que es lo que justamente habíamos hablado creo que fue el primer práctico con relación a este tema que es justamente la cantidad de fibras de conducción rápida que van a estar inervando a distintos grupos musculares entonces lo mismo pasa justamente con el reflejo flexor que vamos a estar teniendo con los miembros inferiores que es cuando vamos a pesquisar con el reflejo rotuliano que es justamente el área inervada más rica entonces lo mismo justamente pasa con un estímulo termoalgésico que vendría a ser lo que mencionaste en tu ejemplo específicamente bien gracias profe no no hay problema profe en el caso de músculo esquelético que los músculos siempre tienen un tono muscular para poder realizar una contracción activa si hay que tener un estímulo que sea supraumbral para poder generar para poder generar la contracción supongo estás refiriéndote porque una una cosa es justamente lo que podemos hablar sobre lo que es el tono basal que habitualmente cuando hablamos del tono muscular estamos hablando sobre cómo está nuestro tono muscular basal siempre ante un movimiento pasivo eso es lo que habitualmente y eso es lo que hablamos también en el práctico sobre la evaluación este de del tono muscular así que recuerden que esto justamente habla sobre ante un movimiento pasivo cómo va a ser la respuesta de mi tono muscular y las alteraciones patológicas del tono como recordarán amigos mencionados sobre la rueda dentada entonces la contracción activa habitualmente siempre si es ante un estímulo no sé si la llamaría necesariamente supraumbral lo que justamente el músculo y según el músculo esquelético del área que puede llegar a estar activado va a tener una participación de todas las esferas de las divisiones del sistema nervioso para justamente saber cuál va a ser el tipo de contracción o estímulo ante qué es lo que lo va a activar y yo había mencionado cuando estábamos hablando tono sobre qué tipo de acción voy a tener que hacer si yo quiero levantar una taza de café digo la tengo al lado mío o un elemento más pesado como por ejemplo un parlante amplificador entonces el tipo de tono muscular se va a ver si cambiado por un momento porque no vamos a hacer más no vamos a ejercer más un movimiento pasivo pero si vamos a tener distintos niveles de contracción que primero en primer lugar van a modificar el tono y segundo van a ajustarse justamente al nivel de fuerza y ahí ya entra otro concepto para músculo esquelético que justamente se va a modificar a medida sobre el tipo de acción a la que vamos a dirigir pero no sé si acá se aplicaría el concepto de lo que lo que sería lo supraumbral como como que la activación muscular este cruza cierto umbral yo creo que más bien va de hermano sobre cuántas fibras musculares se va a reclutar y cuánto este cuanta injerencia sobre ese movimiento contracción activa va a necesitar recuerden que el tono básicamente está hablando sobre justamente ese tono basal y la reacción ante un movimiento muscular pasivo bien bien siguiendo con las preguntas que me han hecho llegar una de sus compañeros compañeras perdón consultaba un poco sobre bueno lo que es en sí lo que es la pubertad específicamente la adrenarca estimulación de lo que son los caracteres secundarios así que básicamente bueno un poco las dudas que surgían más específicamente sobre sobre esta área muy interesante por cierto entonces cuando hablamos pubertad que es la transición entre denominado estado infantil juvenil estado adulto y básicamente culmina desarrollando la capacidad reproductora desde el punto de vista fisiológico entonces los procesos que justamente hacen posible estas fases tenemos la estimulación de lo que es el crecimiento y la maduración física y funcional de las gónadas también denominado en algunos textos como la gónada arqueo y para que esto justamente produzcan fundamentalmente las esteroides sexuales y los gametos respectivos a cada sexo espermatozoide y hipólogo la adrenarquia que es la que justamente el proceso concomitante que se da en el proceso de la pubertad es cuando habla más relacionada a la producción de los esteroides androgénicos entonces recuerden que esto justamente va a ser mención a lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios que se llaman y los esteroides androgénicos van a ser los suprarrenales como la de hidroepi androsterona la androsterona y la de hidroepisulfato la adrenarquia justamente van a ser va a ser referida a la elevación de estos valores de los andrógenos suprarrenales para inducir justamente y creo que esto iba más un poco específica a la pregunta lo que se llama la puarquia que es el desarrollo del vello púbico con la distribución característica del vello separado por sexo o sea masculino o femenino y las modificaciones locales más allá del vello que también produce por ejemplo el aumento de la cantidad de la grasa o tejido hiposo prepubiano que ocurre típicamente en el sexo femenino la ausencia justamente del desarrollo de estos no condiciona necesariamente y esto sacando de lado todos los trastornos que pueden llegar a estar afectando tanto la gonadarquia como la la adrenarquia o la puarquia específicamente no necesariamente pueden llegar a estar interfiriendo en el desarrollo de la reproducción porque está inducida la gonadarquia y por la folícula estimulante y la LH así que las curvas de la LH y la FSH esto tenganlo bien en cuenta es habitualmente algo que siempre se le pide dibujar o marcar en algún texto así que tienen que tener en cuenta cuáles son los niveles recuerden que los niveles intrafetales son muy altos después bajan suben durante la lactancia quedan en niveles muy bajos ya en toda la infancia y luego va al pico ascendente justamente en lo que es la edad puera y van a haber cambios justamente tanto en uno y otro sexo pero bueno básicamente en respuesta a estas hormonas los esteroides gonadales son justamente producidos en respuesta al aumento tanto de FSH y LH induciendo lo que es el crecimiento y maduración de los genitales esto está estadificado por los estadios de Tanner que nosotros en cualquier consulta pediátrica tenemos que justamente ver y lo que eventualmente conduce justamente es a la maduración del sistema reproductivo la estimulación de la producción de espermatozoides en el hombre y la foliculogénesis y el inicio de ciclos menstruales junto con el desarrollo mamario en el sexo femenino bueno eso es básicamente un resumen de lo que tienen que un poco saber luego tienen que ver como es justamente el control del eje de la hormona liberadora con autropinas FSH LH y el estímulo hacia cada uno de los órganos sexuales primarios en el ovario o en el testículo eso es un poco lo que creo estaba redactado en el mail de esta compañera en el mismo mail me pregunta también sobre por qué en el embarazo hay un estado de hiperglucemia en el segundo trimestre básicamente porque durante el embarazo y sobre todo en el segundo trimestre se desarrolla una especie de resistencia a la insulina fisiológica que es muy parecida a la que eventualmente lleva a la fisiopatogenia en el desarrollo de la diabetes tipo 2 ¿por qué justamente en el segundo trimestre? porque es cuando más transporte facilitado de glucosa existe a través a nivel transplacentario entonces aquí es donde se produce el mayor periodo de crecimiento fetal al mismo tiempo que este desarrollo intrafetal viene transcurriendo existe una transferencia de glucosa del ambiente extraplacentario intrafetal que produce también una estimulación de la producción de la insulina intrafetal o la insulina fetal pancreática actuando así como uno de los anabólicos más importantes de la vida fetal entonces esto es lo que puede llegar a generar o uno de los mecanismos teóricamente implicados en el desarrollo de la resistencia de la insulina materna o de la embarazada donde excediendo ciertos índices habitualmente puede llegar a desarrollarse la hiperglucemia materna y el desarrollo de la diabetes gestacional que básicamente vendría a ser una especie de diabetes tipo 2 durante el embarazo donde los criterios diagnósticos habitualmente son los que se establecen en la prueba de tolerancia oral a la glucosa y habitualmente termina justamente con el parto ya que no existe más esa relación recíproca entonces de la secreción insulínica materna fetal entonces básicamente ese hiperinsulinismo existente es lo que es lo que lo lo lleva justamente a esta resistencia de insulina si están o al menos es un factor que puede llegar a empeorar esta situación que se da ya de por sí de manera fisiológica es justamente la mayor secreción de corticoides que pueden estar en el eje del embarazo así que pero bueno lo que habitualmente lo lleva a cabo y es lo que produce diabetes gestacional en la gran mayoría de pacientes embarazadas es justamente el estado de resistencia a la insulina que se desarrolla así que espero que esa respuesta haya haya sido delucidada bien así que creo que los medios ya los respondí y acá hay un par de dudas más que aparecen en el chat preguntas que aparecen en los autoevaluables de distintas unidades por ahí no he leído todos los autoevaluables así que por ahí si hay alguna clarificación oral si es que no está desarrollado puede llegar a ayudarme respecto al líquido cefalorraquido ¿cuántas veces al día ocurre un recambio de este? la respuesta correcta era 5 veces al día y la bibliografía aparecía 3 veces al día no que yo sepa no hay una fórmula para calcular eso desde ya esa es la respuesta yo creo que asumiría ya que no tengo el el boron fresco frente a frente a mí creo si dice eso en el boron esto lo creo creo que es una pregunta bastante en fin criticable desde ese punto de vista creo que creo que es algo que va más de la mano de lo que se espera que la cantidad de líquido cefalorraquido se espera que puede llegar a tener así que si producción diaria de 500 mililitros suena bien cada cuantos días yo creo que si conducí una de esas preguntas al token internet creo que creo que te puede llegar a salir varios varios tipos de respuestas así que no no creo que haya una fórmula específica para calcular cada cuantos días y de todas maneras no al menos personalmente no es un criterio evaluable para mi gusto aclarar las características de los distintos tipos de fibras musculares en el último otro evaluable parece que las fibras tipo 2B contienen mioglobina y muchas mitocondrias y en el trabajo práctico decía que esa era una característica de las fibras lentas bueno acá acá ya excede justamente a lo que yo podría aclarar sí supongo supongo que es más de la mano a lo que es la velocidad de conducción en fibras musculares con mayor presencia de mioglobina lo cual habla sobre disponibilidad de interacción de cadenas pero lo que no sé si la duda es un poco más sobre fibras musculares o fibras nerviosas creo que fibras musculares lo que es la duda prefe ahí con esa pregunta en realidad el auto evaluable hablaba de las fibras musculares los tipos de fibras musculares del TP yo lo que estaba viendo era que hablaba de las unidades motoras pero asociado unidad motora fibra tipo 1 2 digamos las dividía igual que la división de las fibras musculares entonces yo no sé si hay alguna diferencia entre cuando hablamos de unidad motora y esas fibras tienen diferentes características que las fibras musculares en sí bien entendiendo porque el aporte que hace un alumno que creo que es interesante y es también lo que yo tenía entendido justamente cuando las fibras musculoesqueléticos contienen este abundante mioglobina y numerosas mitocondrias habitualmente tienen una fatigabilidad muy lenta es decir no se fatigan fácilmente entonces la contracción muscular en este tipo de fibras es lenta pero la contracción de las fibras rápidas justamente se da cuando hay escasa mioglobina y escasa mitocondrias eso es lo que yo tengo sobre este el tipo de características de las fibras musculares este cuando hablamos de velocidad de conducción de las fibras nerviosas bueno ahí yo creo que es cuando cuando cambia y ahí creo que entra justamente el tipo de de clasificación que hubo justamente mencionas ahí eso es al menos algo que puedo responder más específicamente a este la cantidad respectivamente a la cantidad de mioglobina y mitocondrias este así que la contracción muscular se dan a aquellas fibras que tienen menos mioglobina y menos mitocondrias de manera más rápida pero estas justamente están expuestas a una fatigabilidad más más grande si se quiere más fácil profe con respecto también está relacionado a esa pregunta que hicieron mis compañeras cuando habla de los tipos de fibra que componen el uso neuromuscular también tenía la duda porque habla de las fibras en la estática y la entre paréntesis lentas y en este caso sería todo lo contrario el trabajo práctico que menciona la compañera y como alguien justamente menciona se escucha perdón se escucha muy entrecortado pensé que era yo solo pero veo que hay alguien más que también pero bueno vamos a lo que sería el tema de si se escucha mejor si se escuchan partes donde se entrecorta bastante y después partes que se escuchan bien pero vamos de nuevo si te escucho ahora decían que en la donde habla de las fibras que componen el uso neuromuscular hablaba de las fibras en saco nucleares estáticas que estaban acopladas a fibras de tipo 2 y entre paréntesis de lentas y entonces tenía la duda porque estábamos viendo que las lentas eran las tipo 1 y en el caso de las fibras dinámicas estoy buscando esa clasificación en este momento que insisto más me suena a aquella clasificación de fibras nerviosas bueno voy a voy a tratar de ver así por lo pronto ya que no tengo la respuesta ahí al toque a que se puede deber esto que yo nombraba está en uno de los teóricos de neurociencias de los de los de los reflejos que es el quinto teórico bien lo voy a buscar más detenidamente ya hacia el final antes de terminar como para responderte bien así 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 busco un poco más de información ya que no tengo esa información justo mal pero lo que va a la relación específicamente la pregunta que me han hecho por escrito de cantidad de mitocondria en mioglobina hace así referencia a la velocidad de contracción y a la fatigabilidad de las fibras populares me quedó una pregunta pendiente acá en el chat que era en qué semana el embarazo las concentraciones de prolactina comienzan a aumentar y es típicamente hacia el final del segundo trimestre y comienzos del tercer trimestre eso es típicamente el comienzo de la producción de la prolactina o al menos cuando ya comienza en niveles más importantes donde comienza la estimulación de las glándulas mamarias y la producción eventualmente de la producción de leche Profe una consulta si veo que cuando se empieza a liberar prolactina la dopamina se inhibe ¿hay algún efecto en el sistema nervioso central por esta disminución de la dopamina? siempre cuando hablamos de un eje regulatorio vamos a contemplar que esto es lo que justamente sucede de modo fisiológico la presencia de este sistema de neuronas dopaminérgicas o que son justamente el sistema de neuronas que las libera son justamente las que tienen la acción de estar censando los niveles de prolactina para hacer una regulación negativa manteniendo de manera estable su producción así que es parte de lo que realiza el sistema nervioso central ¿qué es lo que puede llegar a pasar? cuando tenemos una sobreactivación del sistema de dopaminérgico o cuando tenemos algún tipo de introducción de alguna sustancia que pueda llegar a competir con este sistema produciendo justamente un aumento de la secreción de prolactina que es lo más común ya que no hablamos de una disminución de la secreción de prolactina eso habitualmente no se manifiesta pero justamente a raíz del práctico que tuvimos de cómo puede llegar a haber distintas drogas que la mayoría de estas drogas tienen es una interacción con la dopamina puntotal que justamente esta produce una down regulation en en vistas a cuán abrumadoras pueden llegar a ser otro tipo de elementos drogas o sustancias utilizadas para que la prolactina se salga de su eje regulador y comience a aumentar su secreción ya que no tiene una liberación de dopamina que la esté manteniendo a raya por así decirlo así que lo que normalmente sucede en ese eje regulatorio es justamente por acción del sistema nervioso central es decir estos sistemas dopaminergicos hipotalámicos el TIDA sobre todo recuerdan el eje tubero infundibular dopaminergico con otros tres o cuatro sistemas dopaminergicos que justamente están que se encuentran en la anatomía hipotalámica que es justamente parte del sistema nervioso central así que esta liberación de dopamina recorda que no es algo sistémico así que es algo que se da de manera hiperlocalizada es justamente algo que está interactuando en el sistema neuroportal del eje hipotalámico hipofisario muy específicamente en este aspecto lo cual lo hacía este sistema de asa ultracorta si se quiere o sea que básicamente no se va más allá de los pocos centímetros que hacen ese recorrido entre el hipotálamo y la hipófisis buenísimo gracias no hay problema mientras esperamos por más gente vamos a dar 10 minutos más y mientras voy a buscar más específicamente esta pregunta me decía que estaba en los prácticos así que voy a buscarla ahí primero este era un práctico bioquímico o un práctico médico el trápetco el trápetco teórico de neurociencia no no me voy a poner a ver todo un teórico de neurociencia pero vamos a tratar de conseguir la respuesta o al menos algo que se acerque a la respuesta no pensé que estaba en un formulado en un práctico iba a ser mucho más fácil de encontrarlo mientras sigo escuchando atentamente o leyendo profe perdón la insistencia yo sigo sin entenderlo de la pregunta que hizo una compañera de las fibras rápidas y lentas eso es lo que justamente estoy buscando ah bien para aclarar y obtener un poco de ayuda ya que ya que existe cierta cierta discrepancia bien así que eso lo quiero buscar bien para tener una respuesta profe le están diciendo por el chat de que puede llegar a estar en el tp27 tp27 gracias estoy encontrando algo acá como para porque tenía a mano un libro de histología que habla justamente sobre la composición de los tipos de fibra de músculo esquelético de un punto de vista histológico recordarán que son tipo roja y blanca y esto dependiendo también de la cantidad de organelas que es justamente la mioglobina y la la cantidad de mitocondrias pero quiero ir específicamente a la clasificación de las fibras musculares que no es algo que tengo muy este bien entonces las fibras de tipo 2 son justamente tipo de acción rápida entonces son desde el punto de vista de clasificación histológica que recién mencionaba están conformadas justamente por fibras blancas que habíamos dicho que tienen baja cantidad de mioglobina y baja cantidad de mitocondrias ¿sí? entonces tiene una baja este tolerancia digamos a la fatigabilidad ¿sí? entonces estos son el tipo de fibras para una contracción corta pero de alta intensidad por ejemplo para correr 100 metros llanos ¿sí? es una acción bien rápida ¿sí? lo que se conoce como fast twitch es algo de tipo este entonces justamente el tipo de contracción o relacionado a la cantidad de oxígeno es justamente anaeróbica ¿sí? entonces por el tipo de fibras que son y por cómo dependen de cómo puede llegar a variar el metabolismo de estas fibras las 2A ¿sí? que son las que habitualmente comprenden un tipo de metabolismo aeróbico y anaeróbico ¿sí? y las tipos de 2B son solamente anaeróbicos ¿sí? entonces por eso son glicolíticos por justamente el tipo de del sustrato metabólico que van a depender entonces van a tener una cantidad de fuerza de contracción muy alta las tipo 2B ¿sí? pero en un término de tiempo muy corto ¿sí? este y muy rápido justamente porque tienen menos mitocondria ¿sí? este y contienen más este glucógeno que justamente o mejor dicho glucógeno perdón para este tener un metabolismo altamente dependiente de esto este así que tengan en cuenta que serían las fibras que se activarían con el levantamiento de pesas por ejemplo o con una carrera rápida ¿sí? no sería para la maratón sino más bien para los 100 metros llanos entonces ahí está este la relación histológica con la clasificación de las fibras musculares profe y perdón entonces ¿cuál de esas es la que tiene mayor concentración de mioglobina? las lentas porque sí perdón las lentas son las que tienen mayor concentración de mioglobina y las tipo 1 también justamente la clasificación histológica son las fibras rojas tienen más mioglobina entonces al tener más mioglobina tienen una mayor cantidad de sustrato para hacer la capacidad de mantener la contracción dependiendo del metabolismo oxidativo o la fosforilación oxidativa porque tienen justamente más oxígeno entonces pueden llevar a cabo contracciones sostenidas tienen una muy alta proporción de miembros inferiores y sobre todo estos son las que crecen individuos bien entrenados con sobre todo el tipo de entrenamiento de resistencia entonces esto sería se contrapone al tipo de fibra muscular que acabamos de mencionar entonces lo que sería justamente es para hacer todas las fibras que hacen en nuestro control de la postura por ejemplo lo que permite que podamos estar parados una gran cantidad de tiempo lo que permite que podamos estar sentados una gran cantidad de tiempo en determinada posición si tenemos que estar levantando el brazo por algún motivo y lo que básicamente participa en la marcha lo que facilita que nosotros tengamos que caminar tenemos que cruzar el puente de Cipolletía Neuquén justamente la fibra que va a predominar no se fatiga rápido puede contraerse una gran cantidad de veces y esto justamente gracias a la gran cantidad de mioglobina y de mitocondria que tiene entonces el tipo de contracción que va a ser va a ser lenta entonces estaría mal parcialmente la pregunta de la autoevaluable porque la pregunta de la autoevaluable volvamos a la pregunta ahora ya que definimos la tengo acá en el celular ¿se la leo? sí, sí, sí dice las fibras musculares tipo 2B y da cuatro opciones contienen mioglobina y muchas mitocondrias son rápidas y fatigables tienen una gran proporción en el músculo sóleo y desarrollan poca tensión y las respuestas que da como correctas son contienen mioglobina y muchas mitocondrias y son rápidamente fatigables y en mi opinión por lo que estuvimos escuchando lo recién decir serían las opciones correctas son rápidamente fatigables o sea son rápidas y fatigables y tienen una gran y cosas y desarrollan poca tensión porque la de mioglobina y las que están en gran proporción en el músculo sóleo serían las lentas claro porque el sóleo tiene más una acción justamente la postural claro entonces estaría mal entonces las dos primeras opciones dicen que las fibras de tipo esto era la pregunta hacia relación a las fibras tipo 2 ¿verdad? las fibras tipo 2 tienen baja cantidad de mioglobina y tienen baja cantidad de mitocondrias y eso está bien y después con respecto a la fatigabilidad si sería y ahí puede llegar a ser un poco tramposo porque una cosa es este el tipo de contracción que tienen que realizar volviendo a lo que habíamos dicho entonces recordá que la contracción es rápida pero la fatigabilidad es muy fácil en este tipo de fibra muscular ¿sí? porque hay justamente menos disponibilidad de oxígeno para mantener la contracción que la contracción tiene que ser rápida entonces por lo que me leíste la pregunta creo que está bien son justamente las dos primeras preguntas que hacen referencia a las características de la fibra tipo 2 claro pero el problema es que también da como correcta la opción que dice que contiene mioglobina y muchas mitocondrias y esa parte estaría mal ah esa parte sí exactamente sí no 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 las fibras tipo 2 son las blancas de contracción rápida y como tiene justamente una baja concentración de mioglobina y mitocondrias es bueno todas las características que menciona recién genial profe gracias bien mientras hablábamos de esto bueno gracias Mateo por presentar el resumen que sí básicamente escribe todo lo que dijimos y después otra de las preguntas de las autoevaluables y bueno con esto termino así que si realmente tienen una pregunta que urja tienen estos escasos segundos para para hacer entonces un alpinista alcanza una altura de 4.500 metros en la cual la presión atmosférica es de 4.500 metros voy a tener que buscar esto no yo tampoco sé cómo resolver en este momento así preguntándome de una bueno voy a voy a tomar nota de tu nombre y voy a y voy a buscarla y te la mando por Petco se me ocurre eso pues ya ahora no lamentablemente no lo puedo calcular Profe esa respuesta la podrá publicar porque fue una duda de varios incluso yo la consulté en un foro y nunca nadie me respondió yo la había pensado usando la ley de Dalton esa que dice que la suma de las presiones parciales de los gases hace la presión total y me daba que la respuesta era 98 teniendo en cuenta que el 21% de la composición del aire era oxígeno a esa altitud supongo que supongo que una de las variables a justamente tener es esa exactamente claro pero el evaluable ponía como correcta que era 84 y hubo otra persona que como decía que era aire húmedo había usado otra fórmula que en este momento la verdad es que no la recuerdo pero tampoco era ni 98 ni 84 realmente como para poder responder a esta pregunta ya lamentablemente no puedo mil disculpas hasta ahí llega mi conocimiento habrá que preguntarle a Saber que es neumonólogo y alpinista pero bueno nada veo si puedo encontrar cómo calcularlo y cuál sería la respuesta y qué fórmula se aplicaría así que mil disculpas por no contar con la respuesta de esto bueno Mateo agrega que hay que contar el precio parcial de agua supongo que debe ser lo que se está refiriendo que es 47 mil metros mercurio sí insisto que no sé no sé sé que el Gaiton y la última vez que quedó haber leído algo referido justamente a la fisiología de altura pero bueno no sé en estos últimos minutos que quedan voy a abrir el Gaiton en esa página y ver que sí sea algo al respecto pero no no puedo no puedo tenerla acá tan tan a mano la respuesta bueno parece que en el chat Mateo está como haciendo un poco el desglose así que si si ayuda en esa medida esa respuesta bueno bienvenido sea y tendré que confiar en lo que expone el alumno nada malo en admitir eso pero bueno la buscaré ahora como para ver si repasar un poco fisiología de altura así que lamentablemente no tengo muy muy afinada esa parte lamento no poder despejar esa duda bien últimos tres minutos por si tienen alguna duda que no exija una explicación muy larga Mateo aclara que está en la diapos 6 del teórico de altura bueno lo voy a ver lo voy a ver porque honestamente me interesa el tema no es algo que tenga que poner en práctica diario pero bueno interesante ahí ya la voy a buscar bueno mientras tanto el resto si quiere ir yendo a cenar no voy a frenarlos este así que dos minutos más como para responder alguna otra duda descansen poquito y bueno todos los éxitos para ustedes mañana vamos que se puede gracias 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 Mateo por tus aportes muy valiosos muchas gracias tu compañero seguramente que lo apreciará gracias a ustedes chicos por prestar su tiempo y escuchar una última revisada a mi mail si o alguien que bueno muy bien bueno gente bueno me voy despidiendo sin más estoy seguro que la gran mayoría de ustedes va a hacer un muy buen trabajo mañana así que repasen lo último tengan que repasar traten de dormir y les deseo éxitos que tengan todos muy buenas noches nos estamos viendo ojalá para el segundo semestre nos vemos gracias nos vemos chao nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.